Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Bomberos Hoy, el informativo del Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá. Los bomberos oficiales acompañamos un evento en el que la Presidencia de la República y la Alcaldía de la Ciudad refuerzan la seguridad en la capital. Acompañamos esta celebración de Bogotá, 1.500 nuevos policías es un triunfo para la ciudad, un triunfo para los bogotanos y un triunfo de la estrategia de seguridad que ha planteado esta alcaldía. Muy orgulloso como ciudadano y desde Bomberos le damos la bienvenida también a estas 1.500 unidades de la Policía Nacional y esperamos poder trabajar conjuntamente para garantizarle a todos los ciudadanos la vida, los bienes, el ambiente y que cada uno de nosotros se sienta más seguro en nuestra ciudad. Y créanme que seguiremos trabajando en el empeño para que Bogotá logre tener el estándar de 300 policías por cada 100.000 habitantes para que la ciudad se sienta más sólida, más segura, más protegida. Hoy aumenta el pie de fuerza de nuestra policía en 1.500 uniformados y 150 patrulleros de tránsito. Hoy llegan a ser el trabajo más bello del mundo, el de salvar vidas y servir a la gente. Recibimos y le damos la bienvenida a los 1.500 nuevos policías que estarán dando y brindando seguridad a la ciudad de Bogotá. Serán nuestros compañeros de trabajo con quienes coordinaremos en cada una de las localidades el tema de seguridad, apoyándonos en los diferentes servicios que la ciudad exija para nosotros y obviamente para ellos. Trabajaremos mancomunadamente con unos nuevos policías de la ciudad. Las emergencias por caída de árboles se han venido incrementando. Veamos una de ellas. Se activa la estación de centro histórico B17, atender un servicio corte de árbol en vía pública en la avenida Circunvalar con calle 17. Se hace presencia, en el lugar se encuentran dos árboles los cuales obstaculizan el tránsito normal, tanto vehicular como transeúntes. Se hace el corte y trozado, se minimizan los riesgos. Aproximadamente 8 unidades de bomberos con la unidad grúa de la estación B6 para minimizar el riesgo referente a la señal de orientación, el cual genera un riesgo de caída inminente. Utilizando los equipos de la grúa, anclamos la valla, la retiramos hacia un lugar seguro donde no generara incomodidad para el paso de los vehículos. De igual manera apoyamos retirando parte del árbol tronzado. Es importante tener en cuenta que este vehículo o este recurso que adquirió la unidad o el cuerpo oficial de bomberos es demasiado importante para apoyar en este tipo de eventos. Los bomberos voluntarios de Caicedonia estuvieron visitando nuestra entidad. Esta semana recibimos al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Caicedonia Valle, con el fin de promover buenas prácticas de enseñanza y con el motivo de sus 65 años de historia. Muy contentos con que venga el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Caicedonia Valle, la Capitán Berta Elena, una gran líder de los bomberos de Colombia, una gran mujer, una gran profesional y además una gestora, Capitán, gestionando, hablando por Caicedonia, hablando de la necesidad que implementemos de manera correcta la Ley de Bomberos que nos otorgó la Nación, la Ley 1575. Y para nosotros, los cuerpos de bomberos de los municipios del resto del país, es muy importante conocer, digamos, todos los procesos que se están dando aquí en este Cuerpo de Bomberos. Nos ha dado una visión muy grande de cómo tratar de implementar y sacar adelante, proyectar nuestros cuerpos de bomberos al futuro. Desde ya, feliz cumpleaños a todos nuestros hermanos bomberos voluntarios de Caicedonia Valle. Una emergencia afectó la tranquilidad de los residentes de un barrio al norte de la ciudad. Sobre las 5 de la tarde del pasado martes 2 de abril, una camioneta perdió el control sobre la avenida Circunvalar con calle 91, cayendo al sótano de un edificio. De inmediato, se desplazaron al lugar unidades de la estación Chapinero, el equipo técnico de rescate y la grúa especializada de la estación Fontimón. Minutos más tarde, llegaron las primeras 5 unidades, quienes rescataron a las dos personas que se movilizaban en el vehículo y le brindaron atención prehospitalaria. Momentos más tarde, arribaron a la escena los otros recursos de bomberos oficiales de Bogotá, con quienes se inició el trabajo de análisis y posterior operación para sacar el vehículo de donde había caído. Cada movimiento se realizó con el más estricto profesionalismo, utilizando la grúa de la unidad, las herramientas y el personal idóneo. Cerca de 15 unidades, dos máquinas extintoras y una unidad de rescate apoyaron las labores. Cerca de cuatro horas de arduo trabajo dieron sus frutos. Nuestros bomberos lograron sacar la camioneta del lugar donde había quedado atrapada, sin generar más afectaciones a la edificación. Por ello, los residentes y transeúntes agradecieron la labor de nuestros uniformados, quienes siempre están prestos para salvaguardar la vida, ambiente patrimonio de todos los habitantes de la capital. Continuamos fortaleciendo nuestra capacidad operativa. Continuando con el proceso de banco de hojas de vida, desde la Oficina de Gestión de Talento Humano de Bomberos Bogotá, se llevó a cabo la incorporación de 10 personas más que entrarán a realizar el curso para ser bomberos de la ciudad. ¿Juran ustedes y prometen solemnemente, ante Dios y la patria, cumplir la Constitución y las leyes en el empleo que a la fecha hoy asumen? Sí, seguro. ¿Listo? Pueden bajar la mano. Si así lo hicieran, que Dios y la patria, los bogotanos, los colombianos los premien, sino que ellos y ellas nos lo demanden. Entonces, bienvenidos. De esta forma, continuamos fortaleciendo la línea operativa de bomberos oficiales de Bogotá, con el fin de seguir salvando vidas. Cuando hay accidentes de tránsito, por lo general hay derrame de fluidos. Veamos cómo nuestros bomberos de Bogotá atienden estas emergencias. Los bomberos de Bogotá atienden varios accidentes de tránsito al día. Muchos de estos dejan diferentes combustibles o aceites esparcidos sobre la vía. Pero, ¿cómo atienden los bomberos estas emergencias? Cuando se presentan accidentes de tránsito y de una u otra manera se ven la generación de residuos o derrames de sustancias químicas, como ácido de batería o derrame de hidrocarburos, es necesario que el cuerpo de bomberos aplique material absorbente para recolectar ese residuo y que esto no genere daños al medio ambiente o contaminación a las cañerías o demás puentes hídricas. El material absorbente que utiliza el cuerpo de bomberos de Bogotá, en este caso es acerrín, que es el más común que encontramos, pero por lo general se utiliza material como vermiculita, que es un sustituto que no genera ningún tipo de daño ni contaminación. Es así como entregamos recomendaciones para evitar que un incidente se convierta en una emergencia mayor. Se llegan a estar presentes en un incidente que involucre materiales peligrosos, ya sea porque hay un accidente vehicular donde hay derrames de sustancias o porque hay un incendio vehicular, las personas eviten acercarse al lugar de la escena para que no se coloquen en riesgo, eviten tocar esas sustancias que pueden llegar a generar corrosión o contaminación en el caso de que lleguen a inhalarlas o a ingerirlas. Los bomberos estamos siempre listos al llamado de emergencia de la ciudadanía. Continuamos fortaleciendo nuestros lazos de cooperación nacional e internacional. Desde la Oficina de Cooperación Internacional de la Entidad, se busca crear alianzas con otros cuerpos de bomberos, con el fin de promover buenas prácticas de enseñanza y aprendizaje para toda la atención en emergencias. Bueno, estamos compartiendo experiencias, intercambiando conocimientos en temas de investigación de incendios. Nos enorgullece mi sargento Áraga y mi bombero recibirlos acá. Ellos son parte del Cuerpo de Bomberos Oficiales de Cartagena. Nosotros desde el bomberismo muy contentos de que estén aquí. Parte también de Bomberos Cartagena. Le damos un saludo muy especial a los bomberos acá de Bogotá, a la Dirección Nacional, al equipo de investigación de incendios que nos ha abierto la puerta. Muy complacido con toda esa experiencia linda y enriquecedora que tenemos con ustedes. Lo que necesiten es una institución de puertas abiertas, lo han notado en las estaciones. Continuamos trabajando con otros cuerpos de bomberos para fortalecer nuestro conocimiento. Continúa la formación de las unidades en curso para fortalecer la línea operativa de Bomberos Bogotá. Las unidades en curso siguen su proceso de aprendizaje con el fin de reforzar la parte operativa de las 17 estaciones que hay en Bogotá. El día de hoy estamos llevando a cabo con el curso 46 de aspirantes a bomberos, una práctica de uso de equipos de protección personal para la atención de incidentes con materiales peligrosos. En este momento están probándose los equipos, aprendiendo la correcta colocación. ¿Qué tipo de operaciones pueden llegar a realizar mediante el uso de estos equipos? Estos hombres y mujeres seguirán capacitándose, afrontando sus nuevas responsabilidades y retos, para que cuando salgan a operar, lo hagan con profesionalismo, integridad y dispuestos a cuidar y a proteger a la ciudadanía. Trabajar con los niños nos ayuda a multiplicar los mensajes de prevención. Los bomberos de la estación Marichuela capacitaron a más de 60 niños de la localidad de Usme en temas de prevención de incidentes en el hogar. Los bomberos, mediante actividades lúdicas, enseñaron a los menores a ser cuidadosos en sus casas con los artefactos que pueden llegar a ser peligrosos. Los menores pudieron conocer las máquinas, ver la manguera del carro tanque y divertirse con los uniformados mientras se les enseñaba de lo que deben y no deben hacer en sus casas. Continuamos trabajando con la comunidad para reducir el riesgo en Bogotá. Una emergencia al norte de la ciudad generó caos vehicular. Veamos lo que sucedió. Unidades de la estación Chapinero llegaron hasta la autopista norte con calle 100, en donde una emergencia colapsó el tráfico en ese sector. Con el apoyo de la Policía Nacional y la Secretaría de Movilidad, trabajamos durante tres horas para superar esta situación. Fuimos activados por un servicio de incendio vehicular. Al llegar efectivamente se había presentado un conato, pero personal de la comunidad y policía lo habían sofocado. Llegamos a hacer refrigeración, encontramos un camión el cual perdió estabilidad y se volcó hacia su costado derecho, el cual transporta residuos biológicos. En el sitio se presentan dos personas lesionadas, el conductor y el ayudante, los cuales fueron trasladados para la clínica Reina Sofía. Sobre las 6 y 45 de la tarde, se logró colocar el camión en su posición normal para habilitar completamente la vía. Acto seguido, nuestros uniformados procedieron a aplicar material absorbente sobre la vía para minimizar los riesgos. El Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá continúa trabajando para proteger la vida, ambiente y patrimonio de todos los habitantes de la capital. Y llega una de las secciones más queridas por los bogotanos. Pregúntele al bombero. Y nos vamos para las calles de Bogotá para saber los ciudadanos que le quieren preguntar a nuestros bomberos. Mi nombre es Horacio Barragán, vivo en la localidad de Suba y quiero saber cuánto se demoran los bomberos para una emergencia. Y le damos paso a Alejandro Silva, quien está en la central de Radio y Comunicaciones de Bomberos Bogotá, para responder esta pregunta. Hoy me acompaña el bombero Johan Ortiz, quien nos va a responder la primera pregunta. Bueno, el tiempo de respuesta que tiene establecido el Cuerpo Oficial de Bomberos es aproximadamente de 8 minutos. Las estaciones están ubicadas estratégicamente para cubrir las emergencias en el menor tiempo posible. Y volvemos a las calles de Bogotá por otra pregunta de la ciudadanía. Mi nombre es Juan Carlos Zanari, vivo en la localidad de Kennedy. Quisiera saber cuánto cobran los bomberos para apagar un incendio. Y para responder esa pregunta volvemos a la central de Radio con Alejandro Silva y su invitado. Bueno, nosotros como bomberos oficiales de Bogotá no tenemos un valor monetario para cobrar respecto a las emergencias o incendios que atendemos en la ciudad. Nuestro mayor pago son las gracias de las personas a las que nosotros ayudamos, colaboramos en cualquier tipo de emergencia. Bombero Johan Ortiz, mil gracias por acompañarme. Gracias Alejandro y recuerden que si ustedes quieren preguntarle algo a nuestros bomberos pueden escribir a este correo a prensa arroba bomberosbogotá.gov.co y allí estaremos respondiendo sus preguntas. La Secretaría Social del Distrito hizo una crónica social en la que involucró a los bomberos de Bogotá. Veamos esta linda historia. Y colorín colorado, con ustedes, el final de esta historia, con el sueño de Juan, el niño bombero. Señor, ¿le encantan los bomberos y por qué? Juan Esteban. Este muchacho le queda ese casco muy bien. Esta es la primera vez que vengo, yo estoy muy contento. ¿Está muy feliz? Sí, pero mire, toqueme el corazón. Muestre, muestre, a ver. Buenas tardes. Juan te presento al jefe de la estación. Mucho gusto. Mucho gusto. No, qué nota. Juan, su vibra, su energía lo dice todo. Bien dicen que una imagen vale más que mil palabras. No hay de nada, vuelve por favor, siempre. Aquí estamos para sentirte. ¿Cómo te sentiste, Juan? Súper bien. ¿Qué pasó, Juan? ¿Por qué estás llorando? De felicidad. Cuando grande voy a ser bombero para la patria. Paulo Coelho lo dijo, nunca desistas de tus sueños. Síguela, señores. Y Juan, a sus seis años, siguió las suyas. Aquí estamos dentro de los bomberos Raúl y Juan. Y ese es el resumen de los incidentes más relevantes atendidos por el Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá durante esta semana. Esta semana, el Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá atendió 623 casos aproximadamente. Entre los hechos más relevantes se destacan. Bomberos de la estación Suba brindaron atención prehospitalaria a 14 personas que resultaron lesionadas por la colisión que se presentó entre tres buses de servicio público en la Avenida Suba con Carrera 91. En el lugar, fue necesario aplicar material absorbente sobre aproximadamente un kilómetro de la vía por derrame de combustible. Unidades de las estaciones, Garces Navas, Ferias y Puente Aranda, controlaron un incendio en el interior de una fábrica de muebles ubicada en la Carrera 86 con Calle 71. El hecho no dejó personas lesionadas. Bomberos de la estación Bellavista rescataron a dos personas que quedaron atrapadas y prestaron atención prehospitalaria a diez más que resultaron lesionadas por la colisión que se presentó entre dos buses de servicio público en la Calle 38 Sur con Carrera Novena Este. Por último, unidades de la estación central realizaron el corte y tronzado de un árbol que cayó sobre la vía pública en la Avenida Caracas con Calle 11. El hecho dejó una persona lesionada a quien se le brindó atención prehospitalaria. Este es un informe del cuerpo oficial Bomberos de Bogotá. Y hasta aquí esta emisión de Bomberos Hoy. Nos vemos la próxima semana. Recuerda escribirnos a este correo prensa arroba bomberosbogotá.gob.co para que nos mande sus fotos, sus videos, sus comentarios, sus preguntas sobre la gestión e inversión y fortalecimiento del cuerpo oficial Bomberos de Bogotá. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!